Bueno, en esta clase, que es la cuarta clase que estoy realizando para la prevención de las enfermedades por sobreuso de los guitarristas, voy a tratar el tema de la columna vertebral. Ahora, ya algo adelantamos con respecto a la columna vertebral del cuello. La columna vertebral es como un eje que recorre todo el organismo, todo el cuerpo, sosteniendo todas las partes. Está formado por una especie de segmentos, llamados vértebras, que están unidas unas con otras por medio de unas almohaditas que se llaman discos intervertebrales. La columna tiene que tener una postura determinada normal, ¿no?, para evitar lesionarse. Entonces, cuando hablamos de los hombros, dijimos que había algunas personas que inclinaban los hombros hacia delante, y eso también afecta indirectamente a la columna vertebral, que forma como una especie de joroba atrás. Y eso puede provocar trastornos. Lo mismo habíamos dicho, cuando inclinaba hacia atrás, como el orgullo del soldado de los hombros, también la columna se hace una curva demasiado exagerada. También hay que evitarlo. Entonces, la postura ideal de la columna es, con los hombros que hemos enfrentado hacia delante en posición normal, evitando apoyarse en el respaldo, por eso hay que sentarse un poquito adelante, en la silla, que se apoye bien la cadera sobre la silla y la columna quede vertical. Yo uso una correa ergonómica, una correa para evitar usar el banquito y automáticamente se inclina la columna, rotándola hacia allá, los guitarristas. Entonces, para evitar eso, uso esta correa. O si no, también se puede usar algún suplemento, como el gitano o una cosa para que se apoya sobre esta parte. Bueno, en definitiva, entonces, la columna tiene que estar vertical y no apoyarse sobre el respaldo. Y eso es todo sobre la columna en esta clase.